Los top 5 mejores armarios plegables para ahorrar espacio Compré el Yudiar Armario Closet Organizador Plegable para ropa y me encantó. Es súper práctico, resistente y fácil de armar. Me gusta que tenga una cortina para evitar que la ropa se ensucie o se acumule polvo. Además, su diseño moderno ayuda a que se integre bien con la decoración de mi habitación. El tamaño es perfecto para una persona sola, y cuenta con varios compartimentos para organizar la ropa. Lo recomiendo ampliamente. He estado usando el armario de tela Songmix, y tengo que decir que me ha encantado. Es muy fácil de montar y es bastante espacioso, con 6 estantes y una barra para colgar ropa. Además, la tela no tejida es de gran calidad y resistente, lo que me permite guardar diferentes tipos de ropa. El marco de metal es fuerte y resistente, y me da la confianza de que mi ropa está segura y protegida. Este armario de tela es perfecto para aquellos que necesitan un almacenamiento extra de ropa pero no tienen suficiente espacio en el armario. Lo recomendaría sin dudarlo. Estoy muy contento barra con mi nueva adquisición, el Songmix Armario Closet Organizador Textil Plegable. Me encanta su color negro y lo fácil que es de montar. Tiene una gran capacidad de almacenamiento, y lo he utilizado tanto para ropa como para otros objetos. Además, lo he movido de un lado a otro de mi casa y se mantiene muy estable. Lo recomiendo totalmente si buscas una solución de almacenamiento práctica y elegante. He estado buscando un armario plegable por un tiempo, y finalmente encontré el Juviar Armario de tela Plegable Ropa Organizador Closet Portátil Guardarropa Gris. Lo pedí y me sorprendió lo fácil que fue de montar. Este armario es muy práctico y tiene un gran espacio de almacenamiento para mi ropa. Además, la tela es de alta calidad, y el color gris le da un aspecto elegante a mi habitación. También me gusta que lo puedo mover fácilmente si necesito cambiar de lugar. En general, estoy muy satisfecho con este producto. Compré el armario de tela plegable de Navaris para solucionar mi problema de espacio en el dormitorio. Realmente quedé impresionado con la calidad del material y lo fácil que fue de montar. La barra para colgar la ropa es lo suficientemente fuerte para soportar varias prendas, y las baldas hacen que el almacenamiento sea muy conveniente. Me gustó mucho el diseño en gris, se ve elegante en cualquier habitación. Definitivamente recomendaría este producto a cualquiera que necesite una solución eficiente y económica de almacenamiento de ropa. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!